Y tenemos ahora, qué lindo, esta gratísima visita de integrantes del Circo Rodas que están con nosotros como nos gusta. Ahí están nuestros amigos. Hola, ¿cómo les va? Hola, hola, hola. Aquí estamos invitando a toda la gente de Rosario a que venga ya, ya, ya al Circo Rodas donde estamos presentando un show impresionante, un show de agua danzante traído desde Las Vegas, desde Estados Unidos al Circo Rodas. Tenemos la bicicleta más grande del mundo traída desde México y tenemos el Globo de la Muerte con 7 motociclistas suicidas en el Globo de la Muerte. Qué bueno, qué bueno. Un espectáculo de primer nivel. Nosotros los payasos somos los payasos musicales, tocando todo tipo de instrumentos en la función y trabajando con el público. Y los niños donde los niños son niños y los adultos vuelven a ser niños. Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguramente con mucha expectativa porque Rosario es una ciudad magnífica, porque estamos en el cordón industrial donde va mucha gente. Así que la invitación está para que vayan de lunes a viernes permanentemente, ¿no? De lunes a jueves tenemos un espectáculo a las 21 horas. Viernes, sábado y domingo tenemos dos espectáculos a las 18.30 y 21 horas. Qué bueno. Seguramente hay mucha gente viendo del otro lado. ¿Qué es lo que pueden encontrarse? ¿Cuál es el show que más puede atraer a la gente? Descríbanmelo, por los chicos y por los grandes. Bueno, el espectáculo está complementado donde te lleva a toda clase de sensaciones. Como está la risa, como te lleva a sorprenderte con la magia de Brasil, el mago Gambini que te hace desaparecer una persona en medio del escenario. En medio del escenario. En medio del escenario. Uy, qué bueno. Una acrobacia, 20 bailarinas en escena, reiterando, seis motociclistas en el Globo de la Muerte, los locos de las bicicletas, los ganadores del último festival circense de Argentina. Nosotros los payasos que ponemos el humor, que participamos con el público y hasta convertirse en Cachipuchi en el niño orquesta. Tocando todos sus instrumentos para que el público vea que esto es... ¿Cómo se llama esto? Una guitarra. Una guitarra. Con esta guitarra... ¡No! ¿Una guitarra? ¡No! Esto se llama trompeta. ¡Una metralleta! ¡No! ¡Trompeta! ¿Y tú la sabes tocar? Por supuesto. A ver, toca. ¡No! ¡Sopla! ¡Sopla la trompeta! ¡Ay, no! ¡Al otro lado! ¡Da la vuelta! ¡No! ¡Póntela en la boca! ¡Acá! ¡Ay! ¡Ahora sopla fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Aprieta! ¡No! ¡Aprieta los labios! ¡Los labios! Con la trompeta en la boca. ¡Sí! Y tócale algo de melodía al público. ¡Una melodía! ¡Claro! ¡Arieta! ¡Claro! ¡Tara! ¡Gurlijk! ¡ spacetando! Bueno, excelente Todo esto más Convirtiéndose en el niño orquesta Tocando cuatro Instrumentos a la vez Así que imagínate Una trompeta, los platillos El bombo, el cinturón No, una cosa maravillosa Que tiene que verla acá en el Circo Roda Que hoy presentamos un gran espectáculo A las 21 horas Hoy función 21 horas Mañana jueves 21 horas Viernes dos espectáculos Sábado dos espectáculos Domingo dos grandes espectáculos A las 18.30 y 21 horas Que bueno, no únicamente payasos que hacen reír Sino la preparación, lo profesional Que son, y quiero destacar esto Más allá de la broma De lo que es el sentido de humor Profesionales Gente muy capacitada Estudiosa Que va a brindar un espectáculo Realmente muy pero muy bueno Ya hemos tenido repercusiones De lo que ha sido el Circo Rodas En la presentación la semana pasada Con la gente que ha ido Así que bueno Estamos muy agradecidos Que hayan participado De este Reporter 2 Que lidera la audiencia En toda la región Y les deseamos mucha suerte Amigos Ojalá junto con ustedes Canal 2 Que los acompañe A ver esa arrancada de sonrisa De aquellos niños que hoy Tanta falta le hacen Qué lindo mensaje Gracias por estar Mucha suerte Éxitos Ya has descontado el Circo Rodas Muchas gracias a ustedes ¿Nos podemos ir a la pausa con algo, amigo? Por supuesto ¿Qué podemos hacer? Tócame un tema Aida Aida y vuelta te sale más barato No, Aida Aida un tema hermoso Tócalo Chao Éxito total en Rosario Circo Rodas Totalmente renovado Más de 40 artistas en escena Motociclistas suicidas En el Globo de la Muerte El show de aguas danzantes Diariamente 21 horas Sábados, domingos y feriados 18 y 30 y 21 horas Rotonda Avenida Francis Rodas El Circo del Mundo El Circo del Mundo El Circo del Mundo